¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema en que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones A través de un comunicado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dio a conocer que se retiraron de la mesa de diálogo con el gobierno de Nicaragua aseguraron que retomarán su asistencia a la mesa de negociación una vez que el gobierno brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz Entre estas muestras están libertad de presos políticos cese de la represión y los secuestros plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y brindando pronta asistencia médica a los reclusos y cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos La Alianza Cívica continuará su proceso de consulta interna y externa con diversos actores, entre ellos familiares de presos políticos y diversas organizaciones de la sociedad civil Ante la llegada al país de una delegación de la Organización de Estados Americanos OEA La Alianza Cívica solicitará una reunión bilateral para conocer sobre la misma y plantear sobre su visión de la crisis que vive el país Reiteramos el llamado al gobierno a mostrar la voluntad política necesaria para crear un ambiente de paz propicio en el país decía el comunicado En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís Este comunicado fue emitido ayer por la tarde ayer domingo 10 de marzo por la tarde posterior a este impase que se había dicho iban a tomar la Alianza Cívica los miembros de la Alianza Cívica luego que la Conferencia Episcopal de Nicaragua decidiera no participar del diálogo nacional como testigos posteriormente el sábado también se dio a conocer la agenda del gobierno para la instalación de la mesa del diálogo nacional y luego que la Alianza Cívica decidiera no sentarse hasta que se garantizara la libertad de los presos políticos entre otros puntos como la justicia y la democracia se queda la pregunta en el aire de qué va a pasar con el diálogo nacional para abordar este tema acerca de las posibilidades el contexto y algunos análisis alrededor de los comunicados que se dieron a conocer este fin de semana ya se encuentra con nosotros Odili Vargas nuestro invitado del día de hoy Así es, Michelle Edmundo Jarkín Calderón él es político nicaragüense vamos a estar abordando sobre estas posibilidades se reanuda o no ese diálogo que ya había sido esperado interrumpido en junio del 2018 reiniciado también en febrero del 2019 y se hablaba de una hoja de ruta se analizaron diferentes tipos se realizaron algunas conversaciones se hicieron solicitudes de ambas partes pero ahora está de nuevo como en el aire bienvenido a Acción 10 en la Mañana Muchísimas gracias gusto en estar con usted Gracias Doctor Iniciar la pregunta es si la Alianza Cívica tomó la decisión correcta de levantarse de la mesa de negociación luego de que la CEN decidiera no participar Bueno, antes de contestar tu pregunta Michelle que resulta además de lo más oportuna quisiera comentar que el hecho de estar siendo entrevistado por dos personas periodistas mujeres trae a mi memoria el hecho de Lucía Pineda quien está presa en condiciones francamente inhumanas como acaba de señalar la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para el desarrollo y para los derechos humanos y también obviamente mis pensamientos van para el caso de otro periodista preso Miguel Mora y los muchos periodistas exiliados hombres y mujeres y finalmente desde luego para la legitimidad de la demanda que yo creo que es articulada por las voces de toda la ciudadanía para la liberación definitiva de los presos y las presas políticas nicaragüenses son prácticamente 700 y en este sentido me parece a mi en relación a tu pregunta Michelle de que el diálogo está suspendido como es de todos conocidos pero que el diálogo esté suspendido no significa que la salida deje de ser pacífica precisamente la naturaleza de las protestas brutalmente reprimidas sangrientamente reprimidas por el régimen de Ortega a partir de abril del año pasado es la naturaleza pacífica de esas protestas y el hecho de que el diálogo resulte ser la única alternativa posible necesaria también de cara a nuestra historia y que es respaldada por todos los sectores del país y también por la comunidad internacional de tal manera de que debemos entender de que el diálogo entró en un impase precipitado por la decisión de la conferencia espicopal de Nicaragua que se conoció el viernes pasado el viernes 8 de marzo pero también precipitado por el hecho de que la alianza cívica se ha tomado en base a las consultas que ha venido realizando durante el fin de semana una necesaria pausa y ha atendido la alianza cívica la demanda generalizada de que el gobierno dé manifestaciones no digamos de buena voluntad sino manifestaciones de que está dispuesto a crear las condiciones apropiadas para el diálogo y entre esas condiciones está el cese de la represión hoy precisamente el nuevo diario trae el titular de que en el transcurso de este año se han capturado a 81 personas más es decir continúa la represión continúan los exiliados no se ha liberado a la totalidad de los presos políticos y el hecho de que el comunicado y con esto cierro la respuesta a tu pregunta Michelle que el comunicado del gobierno indicando su propuesta de agenda haga una distinción odiosa entre presos políticos juzgados y presos políticos no juzgados y mencione también ahí arreglón seguido el hecho de que los juzgados van a ser procesados de conformidad con arreglo a que no haya impunidad a los ojos del gobierno significa que no está dispuesto a liberar a todos los presos políticos de tal manera ¿estamos condicionando la liberación de los presos políticos y efectivamente podríamos estar diciendo que los líderes que están presos continuarán presos ¿se podría leer de esa manera el punto de la agenda del gobierno? definitivamente que así se lee y ese es el entendimiento de la opinión pública de tal manera que fue correcta la decisión de la alianza cívica de reaccionar constructiva y positivamente frente a esas demandas de la opinión pública muchos esperaban este diálogo incluso también politólogos expertos en temas relacionados a todo lo que tiene que ver también con la diplomacia de nuestro país hablaban que fue un poco apresurado y quien prácticamente propuso o impuso un diálogo era el gobierno y no la oposición pero en este sentido decía también el doctor Edgar Parrales que también otro experto en temas políticos y que ha estado con nosotros que lo importante era que ya se había reinstalado esa mesa se habló de una hoja de ruta y se han hablado diferentes temas pero debieron haber primeramente llegado a un consenso las partes para evitar estar en este momento que está como no está cancelado no se puede hablar de una cancelación de este nuevo diálogo pero si está en un impase de un signo de interrogación porque la voluntad por un lado se ve y por el otro lado no decían los mismos jóvenes o los representantes de la alianza cívica que se debe esperar en este momento bueno en este momento lo que corresponde esperar es que la alianza cívica por la justicia y la democracia complete su auscultación de todos los sectores entre ellos ha mencionado precisamente en el comunicado de ayer de que va a entrar en contacto con el enviado del secretario general de la organización de estado americano el señor Luis Almagro para conocer exactamente los propósitos de esta visita pero también para trasladarle la reacción y las condiciones en que se encuentra actualmente la situación de Nicaragua la situación de Nicaragua básicamente está centrada en el hecho de que el régimen de Daniel Ortega no ha abandonado la represión el titular que señalaba yo del nuevo diario pero también da cuenta de eso el diario la prensa del día de hoy de que se han capturado a lo largo de este año 81 personas es prácticamente una persona por día que continúan engrosando las filas de los presos políticos es decir Ortega liberó bajo condiciones con casas por cárcel un poco más de 100 presos y presas políticas y ha capturado prácticamente la misma cantidad sí doctor a propósito de la llegada del enviado de la OEA Luis Ángel Rosadilla cuál era el propósito o cuál es el propósito de su visita porque según el comunicado conjunto él estaría acompañando de alguna manera estas mesas de negociación cuál era el propósito de su llegada me parece a mí derivado del comunicado de que son dos los propósitos uno continuar las conversaciones en relación al proceso de reformas electorales recordemos de que a raíz de que Ortega en el año 2016 antes del proceso electoral de ese año en el cual excluyó excluyó totalmente a la oposición política de poder participar en ese proceso electoral a raíz de esa decisión de Ortega el hecho de que canceló las diputaciones de todos aquellos que ocupaban curules resultado del proceso electoral del 2011 que la Unión Europea señaló los resultados de esas elecciones por el nivel de irregularidades y de violencia y de fraude desde el punto de vista de la oposición no podía ser claramente establecido a raíz de eso se introdujo la NICA AC y la reacción de Ortega frente a la introducción de la NICA AC en septiembre del 2016 fue invitar al secretario general de la OEA para un intento iniciar el proceso de recomendaciones y de formulación de propuestas para la reforma del sistema electoral el señor Rosadilla viene a examinar ese proceso pero también a examinar la posibilidad de que la OEA se incorpore señala el comunicado conjunto del gobierno y de la Secretaría General de la OEA de que la OEA se incorpore bajo alguna modalidad no se sabe si de acompañante o de garante al proceso del diálogo que está actualmente suspendido también se habla de que a la hora de iniciar este diálogo pese a que no se tenía acuerdo de ninguna parte pero la necesidad de reiniciar de reinstalar la mesa de diálogos por parte del gobierno era para ganar tiempo dicen algunos expertos eso sería posible para evitar también algunas de las sanciones de otros estados de otros gobiernos entre ellos Europa Estados Unidos que había pues hablado ya de algunas sanciones de no acatar las recomendaciones incluso de diferentes organismos de derechos humanos por parte del gobierno de Nicaragua podría ser eso también bueno debemos estar totalmente claros de que el gobierno ha aceptado la vieja demanda de la ciudadanía de que se encuentre una solución democrática pacífica y constitucional porque esa demanda se formuló desde en abril y mayo del año pasado que el gobierno ha decidido aceptar esa demanda fundamentalmente por las circunstancias de las sanciones de la comunidad internacional si no hubiese sanciones de la comunidad internacional es sencillamente imposible pensar que alguien como Ortega hubiese aceptado sentarse a esas negociaciones de hecho lo dejó bastante claro en sus puntos de agenda entre los últimos decía que se tenían que hacer gestiones para evitar que se continuaran aplicando estas sanciones y que se echara para atrás era uno de los puntos de agenda que ellos tienen para esta mesa de diálogo y la pregunta es la siguiente la oposición en este caso la alianza cívica debería de aceptar este punto y de gestionar que las sanciones se echen para atrás de ninguna manera de ninguna manera y precisamente el hecho de que el gobierno en su propuesta del sábado 9 su propuesta de agenda señale el hecho de que la contraparte en el diálogo que es la alianza cívica se comprometa a realizar gestiones para la suspensión de las sanciones de la comunidad internacional revela dos cosas en primer lugar la visibilidad de un chantaje por parte del régimen de Ortega es decir sin sanciones el gobierno de Ortega no estaría en esa mesa del diálogo en segundo lugar revela el hecho de que todos los presos toda la represión la ha hecho Ortega fundamentalmente como una carta de negociación es decir se estaba llenando de concesiones para tratar de cederlas en el proceso del diálogo nacional es decir ese comunicado lo que revela son varias cuestiones entre ellas el chantaje pero también el hecho de que sin sanciones Ortega no estaría en el diálogo y por tanto la comunidad internacional como señaló la unión nacional azul y blanco en su comunicado y yo pienso de que esto ha sido una consideración que ha rodeado la decisión también de la alianza cívica pero también de otros actores de no participar en el diálogo el hecho de que el mantenimiento de las sanciones es el único incentivo que el gobierno tiene para estar en el diálogo pero la diferencia bueno pese a esto de todas las sanciones de las algunas amenazas por decirlo así de sanciones también de continuar esta situación en el país estamos en un estéril encojo en este diálogo continuamos en lo mismo y hay temor de la población nicaragüense de que se cancele de nuevo estas conversaciones porque ni siquiera se ha llegado a tocar un punto específico y mucho menos a llegar a un acuerdo ya pues estamos viendo en un punto que está en este momento el diálogo inestable por decirlo así quienes deberían ahora tomar las riendas en este sentido porque también se ha hablado de los mediadores que incluso se está incluyendo a pastores evangélicos a otros sectores pero en este momento ¿cuánto se debe esperar o cuánto se debe esperar que se reinicie ya las negociaciones para tener un resultado positivo que es lo que se necesita en nuestro país? yo creo Odilí de que las circunstancias que condujeron a que el gobierno atendiera la viejísima demanda de la opinión pública para encontrar a través de negociaciones de diálogo una solución pacífica democrática y constitucional a la crisis que actualmente vive Nicaragua esas circunstancias se mantienen y en ese sentido el diálogo está suspendido pero no necesariamente cancelado de tal manera de que yo creo que en algún momento se va a retomar el diálogo ese momento como ha señalado la alianza cívica por la justicia y la democracia en su comunicado depende fundamentalmente exclusivamente de que el gobierno a través de decisiones entre ellas la liberación total de los presos políticos cree las condiciones apropiadas para que se pueda retomar el diálogo ¿La presencia del enviado de la OEA podría estar contribuyendo a que no tarde demasiado la reiniciación de este diálogo? Yo creo que en la medida de que la presencia del señor Rosadía en Nicaragua es una manifestación adicional de la preocupación de la comunidad internacional y que de la preocupación de la comunidad internacional derivan las sanciones y el hecho de que esas sanciones están establecidas porque el régimen de Ortega ha mantenido la represión en ese sentido puede contribuir a que el régimen de Ortega del cual depende exclusivamente la creación de condiciones para que se retome el diálogo las vaya a retomar bueno vamos a hacer una pausa pero vamos a dejar una pregunta al aire y es precisamente si el enviado de la OEA podría traer un recordatorio al gobierno precisamente de Daniel Ortega alrededor de las solicitudes que estaban haciendo los organismos internacionales precisamente que respaldaban prácticamente la posición de la alianza cívica alrededor de la liberación de los presos políticos alrededor de la democracia que son elecciones libres y adelantadas y también alrededor de la justicia para aquellas personas que han perdido la vida y sus familiares pausa y regresamos con nuestro invitado de hoy el doctor el licenciado Edmundo Jarkin ya volve gracias por continuar con su revista Acción 10 en la mañana nos acompaña el licenciado Edmundo Jarkin político nicaragüense quedábamos antes del corte con una pregunta en el aire Odili y don Edmundo alrededor de si la presencia del enviado de la OEA podría generar presión al gobierno y recordarle lo que meses atrás las organizaciones internacionales también le exigían al gobierno como es la libertad de los presos políticos elecciones limpias transparentes democráticas y también adelantadas así como también el tema de la justicia para las víctimas la presencia del enviado por el secretario general de la OEA yo creo que trae a colación todo lo que ha sido la posición del grupo de trabajo del consejo permanente de la OEA hay que recordar de que en junio del año pasado se constituyó un grupo de trabajo del consejo permanente de que el régimen de Ortega se ha negado sistemáticamente a permitir el ingreso de ese grupo de países que integran el grupo de trabajo del consejo permanente que ese grupo de trabajo en varias ocasiones se ha pronunciado de conformidad con lo que son las demandas del pueblo nicaragüense la liberación de los presos políticos la realización de elecciones adelantadas creíbles en términos democráticos y el hecho de que cese la represión es decir el hecho de la presencia del enviado el señor Rosadilla trae acolación a la agenda de su relación tanto con la alianza cívica por la justicia y la democracia como de su relación con el gobierno esta agenda del consejo permanente o del grupo de trabajo del consejo permanente Alejandro Serrano Caldera daba una entrevista a un diario nacional y explicaba que el diálogo nacional se ha debilitado con el retiro de representantes de la conferencia episcopal y también con todavía la incertidumbre de la participación de organismos internacionales como garantes también en este sentido ¿podría ser eso real? ¿se ha debilitado el diálogo en realidad? No, es obvio de que la decisión de la conferencia episcopal del viernes pasado el viernes 8 precipitó este impase del diálogo pero no solamente precipitó este impase del diálogo sino que trajo a colación el hecho muy bien planteado en el comunicado de la alianza cívica de ayer pero también planteado por la unidad nacional azul y blanco y todos los sectores que se han pronunciado de que sin condiciones apropiadas que son responsabilidad exclusiva del gobierno crearla la liberación de los presos políticos el cese de la represión resulta muy difícil sin manifestación del gobierno en esa dirección en ese sentido de que se reintale de que se supere el impase y se reintale el diálogo ahora este impase fue anunciado prácticamente por la alianza cívica el día viernes luego que la conferencia episcopal anunciara su decisión de no sentarse en la mesa como testigos y garantes y precisamente muy temprano a la mañana del sábado el gobierno dio a conocer esta agenda que para muchos no llena las expectativas de todas las personas que estábamos pendientes de los puntos de agenda del gobierno y para la instalación del diálogo ¿por qué publican el sábado esta agenda y no antes? los medios de comunicación habíamos insistido en reiteradas ocasiones conocer cuáles eran los puntos de agenda del gobierno tomando en cuenta que ya se conocían sobremanera los puntos de agenda de la alianza cívica yo creo que el gobierno decidió publicar a través del comunicado del ministerio de relaciones exteriores su propuesta de agenda porque pensó de que con el hecho de que hablaba de la liberación de algunos de los presos políticos satisfacía la demanda de la comunidad internacional pero yo creo que el resultado frente a la comunidad internacional consecuente con el resultado ante la opinión pública nacional es que el mensaje que transmitió el gobierno en definitiva era el de un chantaje el intercambio entre la creación de condiciones más o menos apropiadas para que se retomara el diálogo a cambio de que la alianza cívica se comprometiera a realizar gestiones ante la comunidad internacional para que cesaran las sanciones que actualmente y han sido la única motivación para que el gobierno acepte el diálogo y entre esas sanciones está todavía la discusión de la aplicación de la carta democrática interamericana eso continúa se sigue evaluando desde luego ese es un punto abierto por la reunión del consejo permanente en atención en atención hay que recordar a la solicitud del secretario general de la organización de estados americanos el señor Almagro de tal manera de que está pendiente no solamente la aplicación de la carta democrática interamericana sino también otras sanciones esta semana se va a conocer también el proyecto de resolución derivado de la visita de los europarlamentarios en el consejo en el parlamento europeo esa va a considerar de alguna manera la posibilidad de establecer sanciones y además está el hecho de que está vigente aprobada con un enorme consenso bipartidario y firmada por el presidente trump lo que se conoce como nika magnisky ley del congreso de los estados unidos ahora precisamente alrededor de las sanciones de la presencia de los organismos internacionales que es lo que le queda al gobierno bueno esto es como una especie de mesa de ping pong la alianza acaba de tirar la pelota hacia el lado del gobierno precisamente le dijo no me siento hasta que cumplas con esto cuál debería ser la posición del gobierno si no quiere que precisamente se apliquen estas sanciones porque los organismos internacionales han sido claros y enfáticos el argumento del gobierno michel del golpe de estado es un argumento que nadie lo cree ni nacional ni internacionalmente el argumento del gobierno para manifestar de que está dispuesto a crear condiciones a cambio del levantamiento de las sanciones a nivel internacional ha sido tomado nacional e internacionalmente como una propuesta chantajista por parte del gobierno de tal manera que el gobierno lo que tiene que enfrentar son las consecuencias de su propia actitud tanto tanto de la propuesta que hizo pública el sábado pasado como de la represión sangrienta que ha mantenido desde abril del año pasado pero quisiera perdón michel retomar el hecho de que la represión que se ha dado a partir de abril es consecuencia del progresivo cierre tanto dentro del propio frente sandinista como dentro de nicaragua en su conjunto de las oportunidades democráticas dentro del frente sandinista porque Ortega lo privatizó en términos de la orteguización del frente sandinista y el progresivo y la progresiva exclusión de numerosos militantes dentro del frente sandinista pero también de la exclusión que hizo de nicaragua que había tenido la primera oportunidad democrática de su historia de construcción de una verdadera democracia a través del cierre total de las oportunidades democráticas en nicaragua de tal manera de que precisamente y les he traído este libro que publicamos en octubre del 2016 poco más de un año antes de la tragedia de abril en el cual analizamos las causas de esa estallido de protestas que se dio en abril obviamente que nos sorprendió el hecho del momento en que se dio las protestas masivas de la población nicaragüense pero el hecho que nos haya sorprendido las protestas el momento de las protestas no significa que este que no sean inevitables esas protestas por el cierre progresivo de las oportunidades democráticas de tal manera que les dejo este libro ok muchos expertos también apostaron en sus inicios a esta reinstalación de la mesa de diálogo para evitar que lleguemos a los niveles que está en este momento Venezuela esa era la idea pero que se puede esperar y que mensaje también usted podría dar a todos los representantes y actores de este diálogo nacional unos dicen unos expertos también en temas económicos y políticos que antes de sentarse la oposición y el gobierno debieron haber analizado como punto base como punto primordial la liberación de los presos políticos para poder a su vez haber llegado a esa reinstalación de la mesa de diálogo ¿cuál es su percepción? bueno la liberación de los presos políticos es un derecho porque ellos están presos como resultado de un una protesta pacífica el hecho de que el gobierno haya reaccionado apresándolo no significa que los presos políticos deban continuar en prisión primero está la ilegitimidad pues de la prisión de tantos centenares de presos políticos en segundo lugar está el hecho de que mientras el régimen de Ortega continúe no hay ninguna de la crisis económica y social que está golpeando tanto a los nicaragüenses en ese sentido tiene absoluta legitimidad el hecho de que la oposición la alianza cívica esté solicitando elecciones adelantadas porque mientras se mantenga el régimen de Ortega no hay ninguna posibilidad de solución de la crisis económica y social como no muchísimas gracias por habernos acompañado gracias verdad por estas observaciones gracias y bueno hoy vamos a estar pendientes precisamente de la llegada del enviado de la OEA a nuestro país y de las reuniones que sostendrá este tanto con el gobierno como de la alianza cívica